Bueno, esta es una iniciativa, ustedes saben que en la Escuela Integral Artística tenemos tres orientaciones y una es el bachiller en Arte con orientación en Música. Entonces, al frente de esta orientación está el profesor Francisco Soto, trabaja con él también la parte de Música, el profesor Hugo Romero, que muchos conocen. Y bueno, ellos tuvieron la iniciativa de organizar una jornada de educación musical. Es una jornada más que nada educativa, que apunta a la música, por supuesto, y fueron invitados como disertantes el profesor, el maestro, voy a leer el nombre, Alejandro Vendersky, que es el rector en este momento del Instituto Superior de Música de Corrientes, Carmelo de Biase. Y también está con nosotros la profesora, también Andrea Fusco, que se desempeña en este momento como la directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. ¿Cuál es la mecánica de la jornada? La mecánica de la jornada es más que nada educativa, didáctica. Invitamos a distintas escuelas a participar. Algunas se han acercado con alumnos a subir al escenario, otras han venido a ver, porque siempre pasa esto, ¿no es cierto? Uno, el miedo a qué será, cómo lo van a hacer, cómo lo van a desarrollar. Está bien, a todos nos sirve para aprender. Entonces, hay grupos que han subido al escenario, han interpretado canciones, y entonces los profesores hacen algunas apreciaciones, correcciones, cómo mejorar la interpretación. ¿Devoluciones a modo de jurado? ¿Tan acostumbrados estamos en los realistas? No, 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 son muy, muy didácticos, digamos, esas devoluciones. Justamente recién con la escuela Carranza, por ejemplo, les subieron el tono de la canción, y hicieron distintas pruebas, después hicieron cantar al público, tenían que participar también en la parte del coro del estribillo con los chicos de Carranza. Y bueno, está buenísimo, porque de todo esto se aprende, esto no era un jurado, no era por puntuación, sino que simplemente todo es didáctico, educativo. ¿La invitación a todos los colegios de aquí, Simón? Sí, se cursó invitación a los distintos colegios de Ituzahingó, y bueno, algunos vinieron a escuchar a ver cómo era, y otros sí se animaron y subieron al escenario, pero estamos seguros que en la próxima oportunidad ya va a haber más que se van a animar. Recién acaba de subir un chico que interpreta con la guitarra eléctrica, y bueno, se llevó la ovación de todos los jóvenes, obviamente les encantó. Y bueno, algunas escuelas, como por ejemplo Carranza, solamente trabaja con un primer año en los 40 minutos, 80 minutos, de un primer año nada más semanal. En nuestro caso, en nuestra escuela, es una de las ramas de las artes, como escuela integral artística, así que los chicos de la orientación tienen muchas horas, tienen el taller y tienen las materias específicas apuntadas a la música. Ellos hicieron la apertura en los dos niveles, y bueno, esta tarde van a hacer el cierre aproximadamente a las 15 horas, pero va a haber otras escuelas participando, como la escuela 966, por ejemplo, y distintos coros que van a estar por la tarde. Y ahí se va a cerrar. Ahora la jornada de la mañana cierra a nivel profesores. Con los maestros de corrientes, ellos van a hacer ahora devoluciones y algunas acotaciones a las distintas interpretaciones para que sirva para trabajar luego en las escuelas. Ya va a ser más cerrado para los grandes.